¿Se puede saber dónde estamos? Sí, estamos en un lugar seguro. De hecho, en el lugar más seguro en donde tu hija, tu amiga y tú pueden estar. En mi casa. Vamos. No, 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 a ver, espérese. ¿No se estará aprovechando de mi situación para seguir con su plan ese de que parezca que somos pareja? Necesitas protección para tu hija, ¿no? Yo te la estoy dando. Sí, pero ¿a cambio de qué? Porque ni crea que trayéndome aquí me va a deslumbrar para convencerme de que siga con esta farsa. Estela, Estela. No, es que lo único que quiero es la seguridad de Chayo y de mi hija, misma que usted con sus cuentos y sus secretos. Estela, mi casa es segura. Aquí pueden dormir tranquilas, van a estar protegidas, ¿ok? Yo, yo sí confío en el señor, Estela. Gracias. Gracias por lo que hizo por mí mandándome al otro hospital para evitar mi declaración a los agentes. Está bien. Por esta noche vamos a dormir aquí. Esta noche y las que necesiten. Lo mejor es que vivan en un lugar en donde no corran peligro. Pues no que no corremos peligro. Oh, Dios mío, pero qué terca eres. Es que no podemos vivir con miedo, puedo entenderlo. Vivir así no es vida para nadie. Por eso te ofrezco mi casa. Así que deja de resistirte y vamos a entrar. Mi hija no tiene por qué estar pasando por esto. Por eso mismo. Adelante, adelante. Válgame, esta casa está enorme. Podría vivir un batallón y nadie se enteraría. Pásenle, por favor. Buenas noches, señora. ¿Pero qué significa esto? ¿Tú qué haces aquí con toda tu parentela? Buenas noches. Yo soy Rosario Hinojosa. Mucho gusto. La señora Mercy, mi madre, Estela, la niña y la señora Chayo están en una situación delicada. Y como también son mi familia, van a vivir aquí el tiempo que haga falta. ¿Qué?